Soy la tercera generación, desde mi abuelo, mi papá, mis hermanos, tíos, sobrinos. Siempre hemos laburado con caballo y ya se volvió una tradición familiar. Siempre me ha gustado criar normalmente polo bajo. Es un polo más divertido, se disfruta más. A los caballos solo le falta hablar. Es un animal increíble, ¿sí me entiende? Nosotros estamos 14, 16 horas al día con los caballos. Sabemos que les duele de solo verlos. Cuidar a un animal no tiene comparación. Un animal de polo lo tiene todo. Es un caballo muy noble, ágil. Hay que estar. No todo el mundo tiene esa pasión de estar. Porque un caballo se te enferma y tiene que pasar la noche entera. No tienes horario. No puedo decir, bueno, me tomo el lunes. Hay que gustarle para cuidar. Aquí estoy todos los días de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todas las mañanas normalmente, faltando un cuarto para las 6, salimos. Los caballos de nosotros duermen afuera. De día dentro, de noche afuera. Entonces, dentro doy comida, dentro los caballos. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Nos levantamos, tenemos un lote para variar, un lote para montar. Entonces, más o menos los días ya están planeados. Con ellos vengo trabajando ya casi dos años. Al principio, bueno, era otra caballada, era otro tipo de polo, jugaban un polo más bajo. Pero son patrones que han venido queriendo jugar algo más. Han invertido en caballos, han traído caballos. De 4 han pasado a 6, a 8 goles. En Virginia jugaron a 12 goles. Como todos los patrones que juegan en el polo alto, comenzaron abajo. No se sabe si algún día estén jugando polo alto.